Gracias a cada uno de ustedes, estimados atletas, hombres y mujeres. Gracias a Dios por habernos permitido nacer en esta patria, en esta tierra tan linda, como se dice en este Ecuador profundo, de las riquezas más diversas y variadas, como Galápagos, el mar profundo, nuestros Andes, nuestras tierras, nuestras culturas, nuestra diversidad. Gracias a ustedes por estar pisando esta tierra histórica de Girón, que fue cantonizada allá, el 25 de junio de 1824. Les dice a ustedes y cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a nombre de la municipalidad. Queremos dar el más cordial y coloroso bienvenida a esta tierra histórica de Girón. Quiero también agradecer a los atletas que están de la SUAE, ¿dónde están de la SUAE? Los atletas de Cañar, los atletas de Pichincha, los atletas de Zamora, los atletas de Girón. A todos en este lindo Ecuador, bienvenidos, bienvenidas a los atletas de Tunguragua. Bienvenidos, bienvenidas. También quiero agradecer la presencia aquí del señor jefe político del Cantón, Mario Alvear, a nuestro amigo Manuel Inga, que viene desde Nueva York, un migrante que ha venido a participar de esta carrera, recorriendo estos chaquiñanes, por donde caminó nuestra gente milenariamente. Una vez más, quiero reiterar nuestro agradecimiento también a nuestro amigo José María Egas, que nos digna con su presencia. Y a cada uno de ustedes, reitero nuestra complacencia y alegría de decir, este es Girón, bienvenidos y queremos desde ya invitarles para el próximo año. Esperemos hacer de lo mejor. Sin embargo, se ha hecho lo mejor. Y abajo, les esperamos también con todo cariño para dar el recibimiento del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!